Desde SemanaWP.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SideRound, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a una nueva charla de SemanaWP.com. En esta ocasión estamos con Miguel Ángel Terrón, que actualmente es técnico de soporte en boluda.com. En paralelo es podcaster en Potencia Pro, el consultorio de Enteratech, Hazlo Conmigo, Saber Vegano y algún que otro podcast. Creador y organizador de los Podnights Reuniones de Podcasting y además anteriormente ha trabajado como desarrollador de IOS, desarrollando UWP y como directivo en el Departamento de Informática en una gran empresa logística. No buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Nada, aquí estamos. Intentando echar una manita para que la gente se meta en el mundo del podcasting, que es maravilloso. Sí, además, por lo que hemos visto, tú estás un poco metido de lleno en el mundo del podcasting. Igual te salen aquí fieles y seguidores y aparecen 100.000 podcasts después de SemanaWP. Eso es lo que espero, eso es lo que espero. Porque es mucho más fácil de lo que parece, la democratización de la información y de la distribución de contenido y de pensamientos y de ideitas de la gente es maravillosa y hay que ponerlo fácil, hay que ponerlo fácil. Pues muy bien, todo tuyo, así que cuando quieras comenzamos. Perfecto. Bueno, como comentábamos hace un momento, Ivón y yo, lo que voy a comentar es una reproducción, básicamente, de la presentación que hice en la WordCamp de Sevilla de 2018, por si esto lo veis dentro de mucho tiempo. Pues lo que voy a comentar es cómo crear un podcast. No va a ser un paso a paso, sino más bien os voy a explicar los puntos fundamentales basándome en un podcast que ya existe. Uno mío, hay que hacer publicidad. Bueno, fuera de bromas, iré haciendo un paso a paso de cómo se configura un podcast para que cuando terminéis de escuchar esto, seáis capaces de crear el vuestro propio y lo subáis a iTunes y escuchemos vuestras ideas, vuestros comentarios, vuestras, todas las cositas que queráis contarnos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a manejar las obras. Empiezo a contarnos. Bueno, como comentaba, vamos a manejar las obras y aquí empiezo poniendo unas pantallitas para que nos sirvan un poquito de guía en la presentación. En este caso, os voy a comentar cómo se crea un podcast con WordPress. Aquí tenéis mi método de contacto, arroba materrón en Twitter, por si me queréis decir alguna cosa. Mi correo electrónico aparecerá en la presentación. De acuerdo, si queréis mandarme un correíto, pues puedo ignoraros o no. Ya veremos lo que hacemos. El caso es que, nada, os voy a contar cuál es un poco el método, el camino para crear un podcast. En un periquete. Os va a encantar. Bueno, como sabéis, por lo que ha dicho Ivonne, soy podcaster. Me dedico ahora mismo activamente a WordPress, a tope, como técnico de soporte en boluda.com. Y en mi tiempo libre, aparte de muchas otras cosas y de dedicarme a mis tres hijos, pues hago podcast. Muchos podcast. Bueno, os cuento. Uno de los podcast que hicimos fue este podcast. El podcast de creación, o sea, el podcast de WordPress, de las midcasts, en este caso de Sevilla. En la meetup, una meetup que hubo en Sevilla, creamos un podcast allí directamente, pero en esa ocasión lo hicimos con otro plugin diferente al que vamos a comentar en esta pequeña presentación. Pues bueno, lo dicho, vamos a crear el podcast con otro plugin y seguiremos paso a paso los puntos importantes de qué es lo que hay que hacer. Bueno, lo más importante a la hora de crear un podcast es tener claro cuál es el concepto de lo que es el envío de un podcast. Está claro que lo que tenemos que crear es un audio. Un audio en MP3, preferiblemente, aunque se acepta en otro tipo de formato. Y una vez que tenemos ese audio hay que subirlo a algún sitio. Hay mucha confusión al respecto de dónde se sube un podcast. Pues los podcasts en realidad no se suben a ningún sitio. Lo que subimos es un directorio, un feed. Un feed que no es más que un ficherito de texto que indica en qué sitio está alojado un audio. En este caso, el MP3 o los MP3 que componen el podcast. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enviar? Pues lo que se envía normalmente es un feed y se envía a iTunes, a iVoox, a cualquier speaker, a cualquier plataforma de publicación de podcast. Si os dais cuenta, cuando veamos las estadísticas, el sitio más importante donde subir un podcast es a iTunes. Por varias razones. Para empezar, porque, como veréis en las estadísticas, el máximo número de reproducciones se producen a través de iTunes. Bueno, pues, ¿cómo se envía un feed? Un feed, si lo vais a enviar a iTunes, tenéis una serie de recursos que ofrece iTunes para subir el podcast. En este caso, como veis, aquí os lo enseño con el ratón, está PodcastConnect de Apple y aquí la ayuda para si tenéis alguna dudita o lo que sea. Voy a entrar en PodcastConnect para que veáis cómo funciona esto. Nos pide nuestro nombre de usuario y contraseña. Ya sabéis cuál es mi contraseña. Circulito, 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 circulito. Podéis intentarlo. Y lo que vemos aquí, si os metéis por primera vez, tenéis que daros de alta como usuario con un ID de Apple. Y si ya tenéis creado un ID de Apple, van a aparecer aquí los podcasts que están asociados a vuestra cuenta, a vuestra cuenta, a vuestro ID. Como observáis, yo tengo asociado a mi cuenta un montón de podcasts. Si queréis subir uno nuevo, simplemente le dais al botoncito, este botoncito más que hay aquí, y cuando le deis al botoncito más, decís que queréis subir un podcast con una dirección que no es otra cosa que el feed. Aquí lo que vamos a ver es cómo vamos a conseguir ese feed. ¿De acuerdo? Si subimos un feed, por ejemplo, el feed de HTTPS 2.000 barra barra. Voy a probar el de Saber Vegano, que ya está subido. Para que veáis cuál es el efecto de esto. Como veis, lo que dice es que no es posible enviar el canal porque el canal se envió previamente. Esto no saldrá si vosotros vais a intentar enviar un feed. Pero lo que hace es que observa cuál es el logo del canal, ve todas las características que vamos a dar de alta aquí. Y cuando le dais a enviar para revisión, pues al cabo de un tiempo determinado, pues os llegará un correo electrónico diciendo que el podcast ha sido verificado. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis subido varios podcasts, pues ya sabéis. Tal y como habéis visto antes, aparecerá aquí como activo o eliminado, como veis aquí, pausado y demás. Y tal y como os comentaba, veis que esto pasó un miércoles 24 de abril cuando hice la presentación en la Meetup. Envíe el podcast a las 8.43 de un día y llegó un correo electrónico diciéndome que se había aceptado, como podéis ver aquí, tu podcast, alojado en tal, ha sido aprobado. Bueno, estamos hablando de la 1 y 13 de la madrugada. Lo que quiere decir que desde las 9, 9, 10, 11, 12, 1, son 4 horas y media aproximadamente, es lo que tardó en revisarse este podcast y aprobarse en la iTunes Store. Una vez que se hace esto, que se aprueba, al cabo de 24 horas aproximadamente, 24, 48 horas, ya aparecen todos los buscadores de los podcast shares. Ya sea Podcast Addict, si tenéis Android, porque debe del feed de iTunes, o sea, del directorio de iTunes, o en el mismo iTunes, o la aplicación Podcast, Overcast, la que sea. De acuerdo, esto sucedió con este podcast en concreto, pero con el de Saber Vegano, que es el que os voy a explicar aquí, porque es el que tengo con el plugin que os quiero comentar, pues ese tardó bastante tiempo. Tardó como 4 o 5 días en aprobarse. No sé por qué. Supongo que sería porque lo envié en plenas vacaciones de verano o algo. No lo sé, pero el caso es que tardó bastante más. No os asustéis entonces si tarda hasta una semana en aparecer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo creo el feed en WordPress? Ya os lo he estado comentando, que existen varios métodos para crearlo. Yo, el consultorio de Entera Tech, por ejemplo, tengo creado el feed a mano, porque soy muy bruto. Y creé el fichero XML, lo creé a mano con los recursos de ayuda que da iTunes en la dirección que os he comentado antes. Pero claro, eso es un poquito difícil, porque no puedes programar capítulos, y bueno, puedes programarlo, pero tienes que utilizar el Chrome del hosting y tienes que hacer una serie de barbaridades para poder programar el capítulo. Entonces, ¿qué hacemos si queremos tener algo más de dinamismo, aunque un poquitín menos de control, con respecto a la publicación de podcast? Pues podemos utilizar varios plugins. Los más importantes, los más serios, los que tienen un recorrido más interesante, son PowerPress, que tiene ya bastantes, bastantes años, que tienen asociadas unas estadísticas externas de Blabry, por ejemplo, que son los creadores de PowerPress, pues, bueno, Blabry, aparte, es un sitio donde se pueden alojar podcasts. Yo no soy partidario nunca jamás en la vida de alojar audios fuera de nuestra web, porque tampoco consumen mucho tráfico. No consumen tanto tráfico como el que parece. Entonces, PowerPress es un plugin que ayuda bastante a la hora de publicación de podcast. Por ejemplo, la red de podcast de AV Podcast, a la que yo pertenecía al principio y con la que colaboré al principio a nivel de desarrollo y con el podcast que salió luego de la red Potencia Pro, esa red de podcast está hecha con PowerPress. Y la verdad es que funciona estupendamente. Ahora mismo el control lo lleva mi compañero de soporte en boluda.com, mi compañero madrillano, Frank, y la verdad es que funciona muy bien. Salió más adelante otro plugin que es el que estoy utilizando últimamente porque me gusta muchísimo, la verdad. Ya es cuestión de gustos. Para gustos, colores, como dicen. Y efectivamente es totalmente simple el uso de este plugin, porque además a la hora de subir un audio es mucho más intuitivo a nivel de edición. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, y eso os interesa a todos los que queráis meteros en este mundo, este último plugin es compatible con Gutenberg, así, sin anestesia. Se han puesto ya las pilas y lo han hecho compatible y la verdad es que funciona bastante bien. Lo interesante de este último plugin, además, es que las estadísticas funcionan con una extensión gratuita. Una extensión gratuita también de los mismos desarrolladores y veréis que son muy bonitas las estadísticas. Y os voy a contar un truquito. Un truquito, os lo comentaré luego, pero es que podéis utilizar las estadísticas gratuitas de Blupree sin tener PowerPress a través de la publicación de podcast simplemente metiendo un prefijo en el audio. Pero vamos, esos son truquitos mayores. Aquí ya os he comentado la teoría. Estos son los dos plugins que tenéis que descargar si queréis ver cómo funciona esto, que son el Seriously Simple Podcasting y para las estadísticas Seriously Simple Start. Muy bien. Bueno, pues vamos manos a la obra. Bien, esta es la web. Os enseño cómo funciona, cómo se ven los capítulos una vez que se han publicado. Por ejemplo, el último capítulo que hemos publicado, pues aparece un reproductor en la misma ventana del post del capítulo y listo. Simplemente este es el funcionamiento. Le dais a Play aquí y se oye el podcast. Observad que pone enlaces para Google Play, si lo tenéis allí en iTunes o Ovo, si queréis poner el feed o lo que sea. Este es el aspecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver en el escritorio cómo se ve cuando tenemos instalados estos dos plugins. Y os voy a enseñar los puntos fundamentales a la hora de definir los temas. Bueno, aquí tenemos una ventanita de estadística directamente, un overview, en el que cuando os metéis aquí, luego lo veremos en más detalle y os lo explico, aparecen todas las estadísticas del podcast. ¿Vale? Con su grafiquito, todo muy mono, la verdad. Bueno, vamos a entrar en la configuración porque cuando instaláis esto de nuevo no lo vais a ver. Y cuando os vais a la configuración, os voy a contar los puntos fundamentales que tenéis que tener en cuenta para la configuración, para la publicación básica del podcast. En este caso, veis que en general, simplemente el tipo de contenido del podcast son las entradas. Si esto no escribís nada, ya funciona directamente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las ubicaciones del reproductor. Y si queréis que aparezcan solamente en el contenido completo, en el extracto, o esto es para el feed, la posición de reproducción de audio, si queréis que esté arriba o debajo. De hecho, yo os digo que esto, por defecto, ya está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Estos son aspectos y demás. Detalles del feed. Esta es la parte que nos interesa. Bueno, aquí tenéis que poner el título del podcast. ¿Qué es lo que va a aparecer? Veamos, vamos a abrir iTunes. A ver, aquí tenemos iTunes. Aquí está el título del podcast, como podéis ver. Aquí tenemos el subtítulo. ¿Quieres ser vegano y no sabes por dónde empezar? Tal, tal, tal. Bueno, pues el subtítulo del podcast, como veis, no aparece aquí, sino que aparece un resumen. ¿Dónde está ese resumen? Ese resumen está un poquito más abajo, aquí. ¿Vale? El resumen y la descripción del podcast es lo que aparece en iTunes. Bueno, vamos a ver punto a punto lo que estaba comentando. El autor, pues está claro, cuando ponéis esto aquí, si veis en iTunes, va a aparecer aquí el autor. Aquí el tema de las categorías sí es importante. Hay una categoría primaria por la que se categoriza el podcast. La categoría secundaria y terciaria, a pesar de que definen el podcast dentro de un entorno, dentro de un listado de podcast, no afectan tanto como la categoría primaria. En este caso, yo lo he metido en gastronomía, que está dentro de artes, y eso es como se ve en iTunes. Pues simplemente, si os dais cuenta, veis podcast, arte, alimentos. Esto es importante porque cuando os vais aquí a alimentos, veis los podcast que hay aquí en alimentos, aparecerá aquí en mafonito, menofonito, lo que sea. Pero aquí, en top podcast, aparece lo que es la categorización de los podcast. En este caso, estamos el 21 de la categoría de alimentos. Si nos metemos, por ejemplo, en fitness y nutrición dentro de salud, vamos a verlo, vamos a seleccionar aquí, categorías, salud. Y nos vamos aquí, a fitness y nutrición, en forma y nutrición. Observad que aquí no aparece, o no debería aparecer en una buena posición el podcast de Saber Vegano. ¿Por qué? Porque no es la categoría principal. Observad que no aparece, es que lo mismo ni siquiera aparece en la lista de los 200 primeros. Bueno, pues, por eso es importante la categoría primaria. La secundaria y la terciaria, una vez que el podcast sube mucho de nivel, pues puede aparecer. Este resumen es el que os he comentado y aquí tenemos un punto importantísimo. La imagen de portada. Observad que pone aquí que la imagen de portada del podcast debe ser de un tamaño mínimo de 1.400 por 1.400. Cierto, pero si os metéis en la ayuda de iTunes, os dicen muy claro que sí, que está muy bien, que aceptan 1.400 por 1.400. Pero que si la imagen tiene 3.000 por 3.000, mucho mejor. Porque te va a posicionar bastante mejor a la hora de aparecer en el listado de las categorías que os he comentado. Aquí aparece el nombre del propietario del podcast. Yo he puesto aquí saber vegano. Podría poner Miguel Ángel Terrón. Voy a poner Miguel Ángel Terrón. Miguel Ángel Terrón. Porque soy yo el propietario. El correo electrónico del propietario. El idioma. Y poco más. Con esto, bueno, aquí explícito. Si vais a decir cochinadas en el podcast, pues tenéis que poner esto como explícito. Porque si empezáis a decir palabras malsonantes, decir cosas inapropiadas y no lo ponéis como explícito, puede que se os vete el podcast. En concreto, si os dais cuenta, cuando veamos, bueno, vamos a ver, si os dais cuenta aquí, estábamos en saber vegano. Vamos a buscarlo, ¿dónde estaba? Ajá, top podcast. Aquí, saber vegano. ¿Me meto en saber vegano? Y si os dais cuenta, ves que aquí pone una E de explicit. Pues eso es porque un capítulo en concreto podéis ponerlo como explícito. A pesar de que el podcast no está categorizado como tal. En ese caso, pues yo he cogido y he puesto aquí que el podcast no es explícito, pero hay un capítulo en concreto que sí que lo es. Eso es importante tenerlo claro. Esto de completo, nunca jamás lo toquéis. Porque si tocáis el podcast como completo, simplemente ya no habrá episodios en este podcast. Y lo que le estáis diciendo a iTunes es, por favor, no mires más este feed porque el podcast se ha terminado. Así que no lo pongáis porque si no, no se van a publicar los nuevos capítulos. Aquí está la fuente de publicación, el orden. Aquí, si es serial o episodico, en principio lo que dice es que el último capítulo aparece al principio del feed. Esto de aquí es si algún día vais a redirigir el feed porque vais a cambiar de planning o porque vais a ponerlo en otro sitio, pues tenéis que utilizar esto. Esta parte de aquí, todo esto, tenéis que tener mucho cuidado con ello. En principio, dejarlo todo sin tocar, por favor. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis subido el podcast a iTunes, tenéis que rellenar esto de aquí. Esto de aquí lo vais a encontrar en esta dirección de aquí. Copiar enlace. Si copiáis enlace, luego lo pegáis ahí. Pero eso es a posteriori. Recordadlo. Como esto está grabado, pues lo recordáis luego. En Google Play pasa exactamente lo mismo. Podéis encontrar la dirección de Google Play. Buscando ahora mismo no tengo enlace, pero también lo podéis subir a Google Play. Eso va a ser lo que va a aparecer luego, lo que os había comentado, debajo del reproductor. De acuerdo, pasamos a la siguiente pestaña. Si os dais cuenta, todavía no hemos hecho prácticamente nada. Hemos descrito el podcast, lo hemos categorizado y hemos subido una imagen. Bien, esto de aquí, saltároslo directamente. Esto es para que el podcast tenga un nombre de usuario de contraseña al feed. Evidentemente nos interesa. Porque es un solo nombre de usuario de contraseña. No es restringirlo por usuario. Aquí tenéis la redirección, que es lo que os estaba comentando en los detalles del feed. Pues aquí tenéis una sección explícita para eso. Olvidados también de esto porque queréis publicar, no empezar a cambiar cosas. Y aquí en publicación os va a aparecer la dirección del feed, la que tanto necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos creado el podcast, ya tenemos nuestra página de podcast, ya tenemos todo. Vamos a coger el feed y lo vamos a subir a iTunes. Pues iTunes os va a decir que no, que no podéis subirlo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenéis que hacer es publicar un capítulo. Si no hay un capítulo publicado, no, al menos tiene que haber uno para que se acepte el podcast como tal. Porque es absurdo enviar un podcast que no tiene capítulo. Entonces, como mínimo tiene que haber un capítulo. Una vez que se ha creado el capítulo, pues entonces ya podéis subirlo a iTunes. ¿De acuerdo? Pues esta parte de hosting, lógicamente, esta gente tiene que ganar dinero y intenta venderos el hosting. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis extensiones. Y las extensiones, entre otras, está esta extensión de aquí, que es la que más me gusta, que es para las estadísticas. Bueno, pues os cuento, os enseño las estadísticas para empezar y luego os voy a enseñar cómo se publica un podcast. Aquí en las estadísticas, si os dais cuenta, aparece de un vistazo las escuchas del día. Son las 12 de la mañana, así que no está del todo mal, siendo un podcast tan nuevo, que da ya 39 escuchas. Da una visión general de las escuchas del podcast esta semana, de las escuchas de la semana pasada y un tanto por ciento de crecimiento o no de crecimiento. Tiene una grafiquita muy mona y aquí está la parte que os estaba comentando antes. El tema de las estadísticas y las reproducciones por dispositivo, o sea, por dispositivo no, por podcatcher o por programa. Si os dais cuenta, de iTunes vienen el 50,2% de las reproducciones. De ahí que tenga tanta importancia subir el podcast a iTunes. Aquí tenemos otro, que Dios sabrá lo que es otro, pero aquí está Overcast, Pocketcast, un reproductor de audio. Esto es el reproductor de audio de la ventana y Player FM es otro podcatcher de por ahí. Bueno, aquí aparecen lo que son las reproducciones por meses y totales. La verdad es que es muy chulo, muy chulo esto. Bueno, ¿cómo se crea un capítulo? Vamos a ver todos los episodios del podcast. Se pueden crear de dos formas. A través de todos los episodios y añadir episodios aquí. Yo aquí no lo hago, sino que lo que hago es que en las entradas tengo entradas creadas con una categoría determinada. Entonces, todo lo que esté asociado a la categoría podcast. Vamos a ver, opciones en el lote. Por ejemplo, vamos a ver la lasaña vegana, que lleva una semana publicada. Vemos que la lasaña vegana, que como decía, lleva una semana publicada, tardó un pelín en cargar. Pues tenemos aquí el título, que es el título que va a aparecer en iTunes. Vamos a guiarnos para que veáis. Veis, Saber Vegano 007, lasaña vegana. Y aquí en la descripción, esto que escribís aquí, aparece aquí cuando le dais a información. Veis aquí, información, y aparece todo lo que es el texto de lo que estamos escribiendo aquí, en el contenido del post. Observad que tengo Gutenberg activo y funciona estupendamente, la verdad. Bueno, ¿dónde tenemos que irnos? Tenemos aquí una casilla de detalles del episodio del podcast. Lo que he hecho ha sido subir el archivo, un mp3 que he creado antes, este capitulito de aquí. Subimos el archivo, y una vez que subimos el archivo, cuando le damos a guardar y a recargar esto después de haber guardado, nos ha detectado automáticamente la duración, el tamaño del archivo. Le hemos dicho, o sea, yo le he puesto el día que grabamos esto, que no es el día de la publicación. Aquí se puede marcar el podcast como explícito, tal y como estaba comentando. Y poco más, poco más. Si os dais cuenta, aquí tenemos las estadísticas del episodio. Los oyentes, el número de escucha. Esto es interesante. Esto es total de escucha. Pero, veis que pone total de escucha 97, pero se ha reproducido 103 veces. Esto es que se ha cargado 103 veces, pero no se ha llegado a reproducir completo. Se ha reproducido completo 97 veces. Aquí aparece desde qué reproductor se ha reproducido, vaya la redundancia, y hasta si le dais a más detalles, nos lleva a la estadística del capítulo en concreto. Si os dais cuenta, en el capítulo la verdad es que es muy chulo esto porque se ve cuál es la caída de la reproducción. Esto fue cuando se publicó y al día siguiente va cayendo lo que es la reproducción. Se puede cambiar esto para que veamos lo que es la reproducción del capítulo desde el 1 de agosto. Aparece aquí y se ve cómo ha ido evolucionando un capítulo a lo largo del tiempo. La vida, ¿no? La vida que tiene ese capítulo. Que da una idea bastante aproximada de todo. ¿Veis? Aquí está el filtrado y todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya tenéis publicado vuestro podcast en iTunes y ya tenéis las estadísticas y ya lo tenéis absolutamente todo. Os querría contar más historias, pero es que poco más os puedo contar porque ya está. Esto es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada. Ya sabéis, si tenéis dudas, pues me las comentáis, me enviáis un correo. O sea, la preguntáis a Ivón para que me la pregunte a mí. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Ivón, te paso la palabra. Muchísimas gracias por la charla. Creo que ha sido muy interesante. Además, para alguien que esté empezando se te va a hacer sencillo seguir tus pasos para poder lanzar su podcast. Y es hora de las preguntas. No sé si estás preparado para las preguntas. Estoy preparado, estoy preparado. Perfecto, ahí vamos. Tú, como alguien que tiene muchos podcasts, ¿cuál crees que es el mayor beneficio de tener un podcast? O sea, ¿alguien por qué debería de lanzarse a tener un podcast? Pues alguien debería lanzarse a tener un podcast, entre otras cosas, porque vivimos en la época del marketing, del marketing online. Y el público objetivo es una diana precisa a nivel de publicación de podcast. Porque quien te vaya a oír, quiere oírte a ti. No es como un programa de radio en la que estás oyendo música de los 80 y te aparece publicidad de un colchón de látex que tú dices, yo para qué quiero esto, ¿no? O un somier, ¿no? O cualquiera sabe qué cosa. Porque es publicidad de esto de matar moscas a cañonazos. Sin embargo, cuando tú estás publicando un podcast, la persona que te está oyendo, te está oyendo porque quiere escucharte a ti. Entonces, cuando tú quieres difundir, quieres contar un proyecto que tienes o quieres hacer publicidad de algo en concreto, esa persona va a escucharte a ti. Y la verdad es que hay un nivel de comunicación uno a uno muy interesante entre lo que es el oyente de podcast y el podcaster. ¿Tú, como a un emprendedor, qué le recomendarías? El hecho de, imagínate, en mi posición, donde tengo varios proyectos y demás y no tengo un perfil fijado, no soy un programador o no soy alguien de SEO o algo con un perfil muy de nicho. ¿Qué le recomendarías? ¿Que haga un podcast sobre una temática en concreto? ¿O que hable un poco sobre su vida, sobre cómo emprende o ese tipo de temáticas un poco más generales sin un nicho tan enfocado? Pues hay dos vertientes al respecto de esto. La primera vertiente es crear un podcast orientado a la temática que estás buscando. Y la otra vertiente, que es la más interesante, es crear un podcast con algo que te gusta. Que no tiene por qué tener nada que ver con lo que estás haciendo, con lo que te ganas la vida. El hecho de crear un podcast de una temática que te apasione hace que la gente te siga y al seguirte se va a interesar por lo que te dedicas. Porque, insisto, hay una relación uno a uno. Yo tenía un podcast de cocina, hazlo conmigo, todavía lo tengo un poco apartado, no me salía la palabra, perdón. Lo tengo un poquito aparcado, pero me han surgido muchísimos contactos de personas muy interesantes que, más pronto que tarde, resultaron beneficiosas a nivel laboral y a nivel económico y no tenían absolutamente nada que ver con esto. Es así, ¿no? Muchas veces estamos haciendo cosas y gracias a ello nos aparecen otras oportunidades y demás. Y al final siempre llegamos a lo mismo. Hay que lanzarse, hay que hacer, hay que probar y no quedarse mirando porque si no, no avanzamos. Pues sí, nunca sabes por dónde te van a caer las historias. Fíjate, en mi caso, en concreto, es muy interesante porque a mí me dio por hacer un podcast, un podcast de una de mis pasiones que era WordPress. Y de ahí, del mundo del podcasting, terminé conociendo a Joan, a Joan Boluda, y terminé trabajando para él. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Das algo gratis porque te apasiona, porque te gusta. Y fíjate, terminas entrando, consiguiendo trabajo, por ejemplo. Yo dejé la otra empresa para trabajar con él. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Sí, de hecho, para mí es algo parecido porque yo empecé con WordPress y terminé acabando, trabajando en Sidron. Y ahora estoy colaborando con Arsis, que al final son empresas importantes dentro del sector. Y eso es gracias a la haber empezado y a la haber empezado a rodar. Porque si hubiera estado en mi casa, eso no hubiera empezado. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pues una pregunta más, ahora que te tenemos aquí. Imagínate que eres una empresa, ¿vale? No tiene por qué ser del sector tecnológico ni de internet. ¿Crees que le es útil un podcast? ¿Crees que una empresa que vende sofás o sin una tienda online, digamos, algo más local, le merece la pena tener un podcast? A nivel de difusión, sí. Ver a una persona que vende sofás, lo mismo, su pasión es las alergias y los ácaros. Yo qué sé, puede tener y puede hablar de, yo qué sé, de cuando me siento en mi sofá o cuando llega esta época del año, utilizo un antitamérico porque además descubrí una extraña alergia de no sé qué. Yo qué sé, algo que puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. El caso es que ahora mismo, en este instante, el podcasting está empezando a crecer bastante. Y en el parque, por decirlo de alguna forma de podcast que existe ahora mismo, pues la verdad es que empieza a ser un poquito más complejo que antes dejarse ver. Pero aún así, todavía si tu podcast es lo suficientemente nicho, vas a llegar a mucha gente. Porque cada vez hay más gente que tiene un podcaster en su smartphone y cada vez más gente sabe lo que es un podcast. Y claro, si la gente te conoce, insisto, se va a preocupar, se va a interesar por qué es de tu vida. Porque las personas somos cotillas por naturaleza y quieres saber, bueno, este que habla de cómo hacer vino en casa de forma artesanal, ¿a qué se dedicará realmente? Alguien le preguntará, no, pues yo vendo sofá. ¿Qué venden sofá? ¿Y dónde está? Y al final terminarán conociéndole como tal. Como la tienda de sofá, la del de los vinos, por ejemplo, o la del de los ácaros. Pero es que te pueden conocer de cualquier forma. Sí, de hecho, un ejemplo parecido dentro de nuestro sector sería Pippings Plugins, que seguramente mucha gente le conoce de Easy Digital Downloads y demás, que realmente él también tiene cerveza artesanal, que hay gente que no lo sabe, pero sí que hace cerveza artesanal y quizás puede hacer un podcast sobre ello, la gente le conozca más sobre ello que realmente por WordPress. Al final, nunca sabes. Pues sí, nunca se sabe, nunca. Nunca sabes. Pues eso es todo por mi parte. No sé si quieres comentar algo más, algo que se te haya quedado en el tintero. Pues nada, lo único que se me ha quedado en el tintero es algo que he comentado en la presentación y que quiero hacer, insistir sobre ello. Creamos en las Meetups, creamos el podcast de Meetups, el podcast de la Meetups WordPress, WordPress de Meetups, no sé cómo decirlo, que está alojado ahora mismo, ahora mismo de forma temporal, en el código de poesía.es y lo creamos con la intención de que todas las Meetups que se hiciesen y quisieran tener un podcast, pues que creasen ahí su podcast. Y yo le echaría una manita para que apareciesen tanto en el podcast general como para crear el podcast de su Meetups, porque en las Meetups se hablan cosas muy interesantes. Y simplemente hacer incidencia en eso, que la gente se anime y que todo el mundo tenga un podcast y que difundamos WordPress, por favor, difundamos WordPress a través del mundo del podcasting, que es un mundo apasionante. Pues muchas gracias Miguel Ángel por todo, espero que la gente haya aprendido y esperamos verte pronto. Claro que sí. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte. Gracias.